La Iglesia Luterana San Pablo de la Masión Luterana de Isleta presenta su programa La Gran Comisión. Bienvenidos una vez más a este programa de La Gran Comisión. Como siempre les agradecemos toda la asistencia que tienen para este canal, para este programa. Y les deseamos las mejores bendiciones de Dios para sus familias y para ustedes. Reciban como siempre un saludo de la Congresión de San Pablo Luteran Church aquí en El Paso, Texas. Y por supuesto, como ya lo he venido diciendo, pueden encontrar estos programas, toda la plataforma de programas del Canal 38 ya en YouTube, en lo que es Live Christian TV. Ahí pueden revisar, pueden encontrar los programas, toda la programación ya de un tiempo para acá ya está ahí. Y les invito a que lo puedan compartir con sus familiares que no se encuentran con ustedes en otra parte del país, en México, en otras partes de Latinoamérica. Que lo compartan para que escuchen la predicación de todas las personas que participamos en este hermoso canal cristiano. Y bueno, por supuesto, este programa de La Gran Comisión también forma parte de este gran equipo, todo para la gloria del Señor. Entonces, compartamos el mensaje del Señor. A veces no tenemos la facilidad de palabra para hacerlo, pero podemos, con las redes sociales ahora, podemos poner a las personas, decirle, mira, primo, tío, quien sea, te voy a compartir un enlace, ve este programa, me gustó mucho, velo. Y ya estamos haciendo predicación del Evangelio, sin tener la facilidad propia, pero vamos a aprovechar los medios de difusión. Y este canal hermoso, Canal 38, está promoviendo que podamos nosotros compartir esta palabra de todos los que participamos aquí, así como el cuerpo técnico, para que podamos desarrollar más la predicación. Muy bien, vamos a nuestro tema. El tema de hoy se llama Salvos por la Gracia de Dios. Vamos a recorrer un poquito esta parte de la salvación y el regalo de Dios. Y vamos a utilizar el libro de Efesios. Vamos a utilizar Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Antes que nada, vamos a recordar un poquito. Los Efesios pertenecían a una ciudad que se llama Éfeso. En una ocasión estaba platicando con una persona y cuando me refería yo a Corintios, Éfeso, y no le decía Corintios, sino Corinto, Tesalónica, Colosas. Decía, ¿por qué dices eso? Porque esa es la ciudad. Es como decir Chihuahua, los chihuahuenses, Juárez, los juarenses. O sea, San Pablo le escribía a la gente de una población. O sea, como que a veces se nos olvida que Efesios era una ciudad. No era un grupo de personas. Era un grupo de personas que pertenecían a la ciudad de Éfeso. Entonces, a veces nos perdemos la dimensión. Éfeso era una ciudad portuaria de Asia Menor. Esto no era en griegos, era en Asia Menor, o sea, lo que es Turquía ahora. Tenía su parte portuaria, o sea, del mar, en el mar Egeo. O sea, compartía la parte del mar Egeo. El mar Egeo es el que divide Asia de Europa. Ahorita es todavía común que hagan travesías en ese lado. Y bueno, al ser una ciudad portuaria, Éfeso era un importante lugar comercial. Y también, como una parte comercial, pues había mucha cultura, comercio y, por supuesto, religión. Este Éfeso fue visitado por San Pablo en su segundo viaje misionero y en su tercer viaje misionero. Y por eso los conocía muy bien. El propósito de la epístola de San Pablo a Éfeso es enseñar sobre la unidad en Cristo. Sobre todo enfatizando mucho el bautismo. Entonces, bueno, empezamos con esta determinación de Éfeso, la carta de San Pablo a los Efesios. Vamos a estudiar el capítulo 2 y empieza, dice, salvados por su gracia. De ahí surge la temática de aquí. Dice, capítulo 2, versículo 1. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. El ser humano, de manera natural, su origen, como ya lo hemos platicado en otros programas, es ser independiente de Dios. O sea, yo quiero hacer lo que yo quiera hacer. No quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Eso es básicamente lo que hasta el día de hoy sigue rigiendo en la mente humana. Dios nos marca aquí que esa tendencia de pensamiento es la que nos tiene precisamente condenados a la muerte y al pecado. O sea, el que yo no quiera tener comunicación y coordinación con Dios hace que yo quiera hacer las cosas a mi estilo y a mi forma como humano. Y eso, ese justamente es mi perdición. Entonces, nuestra conducta natural se dirige irreversiblemente, o sea, no tiene forma de detenerse, a la muerte. Porque desde el momento en que el ser humano nace con esa tendencia de yo quiero ser lo que yo quiera hacer, pues siempre vas a estar descoordinado de Dios. Siempre vas a estar descoordinado porque Dios quiere algo y tú quieres otra cosa. Y tú terminas haciendo lo que tú quieres. Entonces, siempre estamos en contra de Dios como humanidad. Y siempre buscamos eso. Solamente las personas que van entendiendo el Evangelio van como que empezando a entrelazarse con Dios. Y van entendiendo y van sujetándose a la voluntad de Dios. Por eso es muy importante, cuando estemos entendiendo cuál fue en realidad la parte de lo que vino Jesús a hacer a este mundo, fue Él, dice la palabra, dice que Él era Dios y también era hombre. Y dice San Pablo, dice en Filipenses, siendo Dios, no se apropió de eso, sino que se hizo en forma de hombre, se humilló a sí mismo y se despojó de esa parte divina para cumplir como hombre, como ser humano, todas las disposiciones de Dios, siendo obediente, dice hasta la muerte. O sea, Él estuvo obedeciendo al Señor en todo momento, en todo momento. ¿Para qué? Para que no hubiera ninguna mancha en Él. Él fue el único, hasta el momento es el único ser humano, en la parte humana, que obedeció a Dios en todos los sentidos y siempre dispuso su voluntad a la voluntad de Dios. Esa es la línea. Por eso nadie lo va a poder hacer, ni lo ha hecho, ni lo va a hacer. Solamente Él lo pudo hacer y con eso fue suficiente para establecer la reconciliación de Dios con la humanidad. Entonces, evidentemente, solamente Cristo lo pudo hacer. Los seres humanos nos dirigimos con la corriente de este mundo. Las modas, las tendencias y todo. Es muy clásico para una familia normal, es decir, cuando tienen un pequeño hijo, pues obviamente darle lo mejor que puedan, desde los pañales hasta los alimentos que pueda, para que crezca sano y fuerte. Siempre decimos, quiero que crezca sano y fuerte. Quiero que esté bien cuidado. Lo llevas a la mejor escuela que puedas disponer para que se eduque bien. Estás buscando y constantemente estás al acecho de qué va a hacer. De esta persona cuando sea grande, ojalá y sea médico, que sea matemático. Siempre estamos buscando algo, buscando el futuro de estas personas, porque queremos nosotros forjar el futuro de una persona, nuestros hijos, nuestros nietos, lo que sea, a partir de lo que sabemos que está, lo que es correcto. Digo, si tuvieras la oportunidad, velo así, y no quiero hacer menos a nadie, pero si tuvieras la oportunidad de que tu hijo pudiera estudiar una carrera universitaria, por supuesto que tú dirías, excelente, que estudie, que sea médico, que sea abogado, que sea algo así. Si te dijera tu hijo, es que yo quiero ser, acá en México se acostumbra mucho a que haya personas en la calle haciendo malabares. Vamos a pensar, no por hacerlos menos, pero decir, es que yo no quiero ser médico, yo quiero ser que hace malabares. Lo cual, bueno, desde cierto punto de vista, pues es su derecho, pero tú como papá dirías, no, espérame, o sea, yo te puedo pagar la universidad, yo te puedo pagar la escuela, ¿por qué quieres tú estar en la calle haciendo malabares? Es que a mí me gusta. Ah, caray, pues el papá diría, no, perdóname, pero no, métete a la escuela, estudia, haz una carrera, es más, inclusive algo de artista, puede ser también, si quieres ser artista, pero estudia para ser artista, o sea, no nomás ahí en la calle, sería una forma de decirlo, los seres humanos siempre buscamos lo mejor. Bueno, nosotros estamos siempre, la corriente humana es el mejoramiento constante de la humanidad por los medios tuyos, por los medios de la educación y el esfuerzo y el negocio y lo que tú quieras. Esa tendencia es humana, ¿sí? Esa tendencia es humana. Aunque no tenemos mucha referencia, pero cuando estaba Danieva en el paraíso, Dios les tenía todo para ellos, prácticamente no necesitaba nada, ¿sí? No tenían que hacer un proceso para conseguir y para llevar a cabo, no. Todo lo que conocemos hoy como agricultura, labranza y cuidado, eso lo tenían ellos automático, no necesitaba nada, estaban ahí perfectamente en armonía con Dios. Lo que querían estaba, ahorita tenemos que buscarlo, proveerlo. Entonces, la naturaleza humana, de alguna manera, es una vía complementaria, diferente a lo que Dios quería con nosotros. Nosotros seguimos, por lo tanto, los instintos de nuestra naturaleza. ¿Cuáles son los instintos de nuestra naturaleza? Pues, evidentemente, la satisfacción, la alimentación, el sentirme a gusto, el dormir bien. Todos habremos en algún momento dormido así bien rico, de, ay, ¿cómo dormí bien? Ah, qué padre, te explico. Habremos comido una comida satisfecha, de, ah, qué rico me llené, está bien rica la comida. Habremos tenido ocasiones de tener nuestros arrumacos sentimentales con alguien que hayas querido y te sientes perfecto porque estuviste con la persona con la que querías, tu pareja, etc. O sea, tenemos infinidad de situaciones, ¿sí? Pero también, por estar buscando nuestros placeres personales, también entramos en envidias y peleas y conflictos, ¿sí? Porque si yo comí muy rico y me siento muy satisfecho, eso podría generar conflicto con otra persona, decir, ay, ¿por qué él y por qué el otro y por qué el otro? O sea, el buscar nada más nuestras satisfacciones humanas también genera conflicto, también, ¿sí? O sea, no estamos en comunidad como debe ser. Entonces, dice aquí el pasaje que, bueno, los seres humanos vivimos o vivíamos, dice aquí, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás, siempre conflicto. Porque, pues, por supuesto que el que tiene genera envidia del que no tiene, ¿sí? Porque creen que vivimos en una sociedad consumista, siempre te ponen las mejores cosas, las mejores marcas y todos queremos. Decía una canción de un cantautor mexicano conocidísimo por muchos, José Alfredo Jiménez, decía, yo no nací para pobre, me gusta todo lo bueno. Pues, claro, ¿a quién no le gusta traer la mejor ropa, la más abrigada, la más fresca, etcétera, etcétera? El mejor carro, todos quisiéramos, todos anhelamos tener lo mejor de lo mejor. Por supuesto, es naturaleza humana. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento. Regresando a nuestro pasaje, hasta este punto vamos en el sentido de que la naturaleza humana solamente busca su satisfacción, básicamente. Busca su mejoría, su estabilidad, cumplir con sus proyectos, sus propósitos, ¿sí? Pero desafortunadamente la vida termina y aunque seas, y aunque hayas cumplido tus propósitos humanos, por decirlo así, de todas maneras se siente triste cuando una persona llega al final de sus etapas y ya no es lo que en un momento dado fue. Vamos a pensar, un jugador de fútbol que tuvo sus grandes glorias, metió goles o lo que tú quieras, pero después llega, le gana la edad y ya no puede, ya no puede ser el goleador, hasta su precio se va depreciando hasta que termina fuera de los equipos. Ahora sí llega el momento en que un jugador ya ni regalado lo acepta porque ya no tiene la capacidad que tuvo, aunque haya sido el mejor del mundo, ya no tuvo la capacidad, pues ya se va. Y obviamente la persona entra en depresión, empieza a sentir que lo que logró, pues ya no va a lograrlo, ya no va a poder hacerlo. Y en algunas ocasiones se han conocido algunos artistas y deportistas que gastaron todo su dinero en el mejor momento y después quedan en la calle y ya no tienen ni qué comer, tienen que andar pidiendo casi, casi. Se han conocido algunos ejemplos de eso. Y terminan en una depresión tremenda porque lo que mejor llegaron a hacer ya no son ni la sombra de eso. O sea, esa es la cuestión humana. Puedes lograr tus objetivos con esfuerzo y dedicación, pero tus objetivos son falsos, son temporales. Son sencillos, como el agua que está en este vaso. Está aquí, me la tomo y ya no hay agua, se acabó. O sea, son temporales nada más. Los objetivos de Dios no son temporales, son eternos. Por eso es que generan complicación para la mente humana. Sigue diciendo, versículo 4, estamos en Efesios capítulo 2, vamos en el versículo 4. Dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos llamó, nos dio vida junto a Cristo, junto con Cristo. Aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Es decir, Cristo, a pesar de saber que venimos nosotros con esa tendencia humana, que estamos construidos con esa tendencia humana, que nosotros decidimos como humanos seguir el camino independiente, que seguir en el camino de coordinación y comunicación con Dios. No fuimos tú y yo que estamos haciendo esto, no. Fueron nuestros ancestros los que al principio de la humanidad decidieron caminar por este lado. Y aquí estamos tú y yo, tú viendo el programa y yo haciendo esto. Y estamos en la misma condición por nuestros ancestros. Pero al mismo tiempo entendemos y aceptamos que nosotros, los que estamos en este momento de la vida, también somos iguales, no somos diferentes. Tenemos las mismas inquietudes y queremos las mismas cosas que quisieron los otros anteriores. Entonces, no puedes tú decir, es que ese Adán y esa Eva. No, nosotros también estamos en la misma línea. También queremos lo mejor y queremos todo llegar y tener y hacer. Claro, somos la misma generación humana en ese sentido. Pero dice aquí que Dios es misericordioso y que Dios tiene amor para nosotros. Por eso, salvados por la gracia de Dios significa salvados por un regalo de Dios, un gesto de amor de Dios. Ese es muy, muy, muy diferente. En una ocasión, estando por aquí en alguna parte de Texas, veníamos de allá de Houston, de por allá veníamos, visitando a unos familiares. Y llegamos a un punto, un pueblo pequeño. Y ahí estaba, nos bajamos mi esposa y yo a comprar comida, una hamburguesa, algo así. Y andaba una persona hispana, por supuesto, y estaba ahí en el local de las hamburguesas y estaba así buscando en la basura casi algo que sobrara. Y me dice a mí que si le puedo ayudar. Entonces yo le di, creo que le di como cinco dólares, algo así. Sí, sí, claro, como cinco dólares. Hombre, de volada, pero se fue a la fila y compró una hamburguesa y se la comió, pero con una... Yo hasta yo me quedé así, digo, ay, canijo, si trae hambre el compañero. Y comió y sintió la satisfacción de la comida en el estómago. O sea, la gran necesidad sin haber, digámoslo así, sin haberlo merecido, porque no trabajó. No, no, no me dijo, te lavo el carro y me das cinco dólares. No, no, me dijo, ¿me das cinco? Sí, claro, te los regalo, te los di y comió. O sea, es un regalo. Es un regalo que te satisface tus necesidades por un regalo sin merecerlo. Así es la salvación de Dios. No lo merecemos y Dios nos lo da, porque nos ve necesitados, nos ve en la depresión, en la angustia, en los conflictos, nos ve todos tronados en la vida, en la humanidad, todo. Por fuera parecemos, ¿cómo estás? Muy bien. Pero por dentro, derretido por tus esfuerzos y pensamientos y conflictos y cuanta cosa. Bueno, Dios viene a darte un regalo, que es la salvación. Por eso, salvados por la gracia es un regalo de Dios. Dice, Dios tuvo misericordia de nosotros, tuvo compasión, compasión. Te vio todo bien y te da. Tenga, mi hijo, aquí está. Cuando satisfaces esa necesidad espiritual, cuando Dios llega a tu corazón y te empieza a decir y te empieza a explicar con su palabra, mira esto, esto, y empiezas tú a entender y comprender. Es como la satisfacción cuando tenías una gran necesidad como el hambre y la llenas y la satisfaces. Te quedas así. Me acuerdo, la persona esa se quedó así descansando después de comerse el alimento. Se quedó así. Ay, qué rico. Como diciendo, ya tengo mi pancita llena. Sigo adelante. Oh, excelente. ¿Verdad? Dios tuvo misericordia de nosotros. Dice, cuya misericordia es abundante, nos dio vida junto con Cristo cuando estábamos muertos por el pecado. O sea, nosotros no lo estábamos muertos ya. Dios, la gracia de Dios nos ha salvado. Dice, y también junto con él, dice, nos resucitó y así mismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Es decir, esta misericordia mostrada por Jesús no solamente viene a darnos un momento aquí en este mundo de satisfacción, digámoslo así, sino nos está invitando para algo más allá de este mundo. ¿Sí? Imaginemos que yo le dijera a esta persona que encontré ese día, aquí está, ten dólares para que comas, sí, muy bien. Y yo le dijera, ¿quieres trabajar? Sí, claro que sí, vente, súbete al carro y vamos a trabajar. Te voy a pagar tanto y vas a trabajar conmigo. Uh, no, pues una chulada. Diría, con esta persona encontré no solamente la satisfacción inmediata, sino un proceso para satisfacerme durante un tiempo. No tengo trabajo, tengo necesidad, probablemente tengo una familia que mantener. Y si esta persona me ofrece no solamente satisfacer mi necesidad inmediata, sino me ofrece satisfacer mis necesidades a largo plazo, pues claro que sí. Dios no te está ofreciendo nada más una satisfacción inmediata, resolver tu problema. De que, ah, es que mi hijo está en el hospital, sálvamelo. ¿Sí? O necesito un carro, dámelo. O necesito esto, dámelo. Sí te lo puede dar si Dios en su voluntad le place, pero no está nada más para cumplir tus voluntades, necesidades inmediatas. Está para invitarte a algo más allá que eso. Dice, nos está invitando a resucitar con Él. ¿Sí? Es una cosa mucho más. Dice, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Dios muestra su bondad para toda la humanidad en Cristo. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. ¿Sí? Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. La fe es un don de Dios. ¿Pero por qué es un don de Dios? Porque Dios te lo da. ¿Y cómo te lo da? Con su palabra. Ahora, recordemos perfectamente que el momento de que Dios, Cristo, se va de este mundo, le dice a sus discípulos y a la gente que estaba ahí, dice, no los voy a dejar solos. Les voy a mandar un consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es un solo Dios. ¿Y cómo se manifiesta ese Espíritu Santo? Principalmente con su palabra, porque para eso nos la dejó. Toda la palabra está inspirada por Dios. ¿Sí? Yo sé que quisiéramos tener, tipo San Pablo, un despertar espiritual así de que de repente me quede ciego y el Señor y me habla tú. Ay, ¿dónde estás? ¿Quién eres tú? Pues yo soy. Nos encantaría, por supuesto. Pero, pues, no somos precisamente, no somos San Pablo, pues no somos personas claves para Dios, como para decir, con este voy a convencer. No, digo, no que no podamos, pero Dios sabe y escoge sus instrumentos como Él lo decide. Hay personas que han sido detectadas o instruidas o formadas por Dios para su objetivo, tipo Moisés. A Moisés lo preparó 40 años en el faraón y 40 años en el desierto para guiar al pueblo y él ni sabía. A San Pablo lo crió como judío del ativo Benjamín, etcétera, 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 porque él iba a hacer un trabajo específico. O sea, pues claro, yo no me quiero sentir como San Pablo y no creo que sea un tipo así. Entonces, yo no tengo que estar esperando que Dios se me manifieste así, que me hable a mí. Ya sería demasiada presención de mi parte. Pero nos habla con la palabra, nos habla con la palabra. Leyendo la palabra de Dios, te está hablando así como le habló a San Pablo, te lo aseguro. Dice, ciertamente esto es de Dios. Dios dice, no es resultado ni de las obras para que nadie se vanaglorie. O sea, no se trata de tus logros ni de tus actos, de que no, es que yo estudié en tal lugar y yo soy un buen doctor y soy muy buen abogado y soy muy buen quien sea qué. Eso es un pura vanagloria. O sea, tú estás buscando, en base a tu proceso de vida y conseguir tus objetivos, estás buscando ser el mejor. De hecho, cuando ves a una persona deportiva que mete un gol o hace una acción deportiva, se luce y se habla y se va y todos le aplauden y le gritan y él se pone así para que lo vean. Esa es una manera de vanagloria. O sea, hice un buen acto deportivo, logré una meta deportiva y la gente me aplaude. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Las buenas obras ni siquiera son de nosotros, son de Dios utilizando nuestra esencia humana. Somos instrumento de Dios para su proclamación. Es decir, esa vez que yo le di el dinero a este hombre, no fue algo que mi mente humana hizo. Mi mente, mi corazón se compadeció de él por el amor que Dios tiene en mí, en mi mente y mi corazón. Y Dios se compadeció de ese hombre y me utilizó a mí para darle ese dinero. Así lo tenemos que ver. Somos hechura de Dios y todo lo que hacemos está inspirado en Dios. Él nos usa a nosotros. Nosotros no tenemos eso, es un don de Dios. Todas las obras que hacemos son guiadas por el Señor. Por eso tenemos que estar bien justos leyendo la palabra de Dios para alimentarnos de su verdadera palabra y poder actuar en consecuencia a ella. Que la advención de Dios estén en su familia. Amén. 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 Gracias por ver el video.